¡Buenos días! En este mes de la madre no te quedes sin aprovechar las ofertas que tenemos en NaturLeader. Por la compra de un dúo de cualquiera de nuestros productos, llévate un Bionaturifactor para mantener tu organismo inmunizado. Haz tu pedido ahora a través de nuestro WhatsApp 777-29-061 o en nuestro teléfono 2252-5829. Estamos ubicados en la calle principal Altamira, Contigua Seca. Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes. En Buenos Días, Nicaragua, y como pueden ver, pues ya se imagina quiénes nos acompañan. Tenemos el gusto y el placer el día de hoy de contar con nuestros amigos de NaturLeader. Por acá tenemos a nuestra estimada Dinamara Diaga, representante de la marca NaturLeader, y tenemos por acá a mi estimado doctor Javier Cantarero, ambos, bueno, coordinador médico de NaturLeader, ambos nos vienen a hablar un poquito acerca de cómo prevenir la diabetes y las complicaciones que esto puede tener si usted no empieza a actuar desde ya, para poder tener una mejor calidad de vida y qué mejor con todos los productos que te ofrecen nuestros amigos de NaturLeader. Buenos días, un placer que estén por acá. Bienvenidos. Buenos días, Giovanni, que el Señor te bendiga. Igualmente, un placer. Un placer estar aquí con ustedes, con nuestros amigos televidentes, hablando de un tema muy importante, de lo cual, si bien es cierto, se ha hablado mucho, mucha gente lo conoce, pero que muy pocas personas lo previenen. Así es, yo creo que las personas como que, hasta que se ponen el zapato de que le diagnostican con diabetes, empiezan a tener el cuido correcto. Bueno, y no todos, pero esto es una enfermedad que hace 30 años no se hablaba, o sea, es una enfermedad que no era tan común, es una enfermedad que no había tanto, pero la diabetes ha matado más personas que lo que la pandemia lleva en estos años y anualmente hay una amplia cantidad de personas que sufren de diabetes por descuido y malos hábitos, que es la mayoría de las circunstancias. ¿El por qué se da? Pues hay otras circunstancias médicas que ya nacen, pero la mayoría es por descuido. Por favor, coméntenos acerca de ello. Sí, la diabetes es una enfermedad que tiene su historia, es una enfermedad que ha venido a través de los años provocando un aumento progresivo de su incidencia. Es cierto que hace 30 años no se hablaba de la misma manera como el día de hoy, pero eso se debe a los cambios del estilo de vida, Giovanni, sobre todo a factores asociados como, por ejemplo, la dieta, el tipo de dieta que tienen los diversos pacientes y el aumento de la obesidad también. La diabetes no es una enfermedad que surge de manera sola y de repente. Nuestro cuerpo es un cuerpo tan sabio y bien organizado que nos viene dando luces, chispazos, alertas y lamentablemente nosotros no le hacemos caso y de repente nos comenzamos a preocupar cuando ya tenemos la soga del cuello, como comúnmente se dice. Y cuando buscamos qué hacer, cuando buscamos tratamiento, muchas veces ya surgen o ya han establecido las complicaciones sobre nuestro cuerpo. Sabíamos que alrededor de 600 mil nicaragüenses a nivel nacional padecen de diabetes. Sin embargo, se calcula que puede haber una cantidad más o menos de 200 mil que ya tienen la enfermedad, sin embargo, ellos no se han dado cuenta. Nosotros le llamamos, en el momento que el paciente se da cuenta, a ese paciente está debutando con diabetes. Sin embargo, puede haber sido que en ese momento se está dando cuenta que es diabético. Sin embargo, años atrás que ha venido presentando ya trastornos del metabolismo de la glucosa. Bueno, yo creo que todos conocemos o tenemos un familiar que sufre de diabetes en diferentes estados y hemos tenido también o conocemos a alguien que ha sufrido de una diabetes muy agresiva e invasiva. En este aspecto usted decía, obviamente, que nuestro cuerpo también, y como muchas doctoras también nos han explicado, tiene memoria. O sea, la diabetes no es porque hoy comencé a comer mal y ya mañana la diagnostican. Hay un promedio de edad, casi siempre que tarda entre 8 a 10 años, como mencionan, de 5 a 10 años, yo creo que es el promedio, donde dicen que el cuerpo inmediatamente puede comenzar a manifestarse. Y usted decía, esos chispazos es donde puede apenas estar más o menos iniciando un proceso. No porque a usted no le salga la azúcar de su cuerpo mal, significa que no pueda sufrir de diabetes. Hay que estar consciente de estos chispazos. Y por eso es la medicina preventiva, por eso también son todos los diferentes productos que usted ofrece, para que la gente tenga conciencia y desde ya comience a cuidarse. Y más cuando en tu casa o en tu familia has visto que el papá o la mamá o un familiar sufre de diabetes. Y son malos hábitos. Pero ya hay siempre que uno come lo mismo que hay en la casa. Es sedentario, porque mire el ejemplo de los padres. La obesidad es parte de uno de los factores, ya lo dice usted, que influye bastante en esto. Coménte. Sí, la diabetes, como vos decías, es una enfermedad que tiene que ver con la herencia. Nosotros, por lo general, hay pacientes que heredan ya el gen de la diabetes. Y solo el hecho de ya nacer en una familia donde hay pacientes con diabetes, ya tienes un punto en tu contra. Y eso, a medida que nosotros crecemos, vamos abonando a esos puntos en contra que tenemos con el estilo de vida. Y nosotros creemos, ah, voy a, que por ser jóvenes nosotros no tenemos en este momento riesgo de padecer de diabetes, que eso me voy a empezar a preocupar hasta que tenga unos 30, 40 años. No, a medida que ha pasado el tiempo y en los últimos tres años se ha observado un aumento sustancial en la prevalencia de diabetes mellitus en niños. Así es. Con respecto a los niveles o los registros de otros países, nosotros hemos tenido un crecimiento anual del 3 al 8 por ciento, cuando en otros países apenas del 1 al 3 por ciento. Y eso tiene que ver principalmente, se habla de la dieta, se habla del sedentarismo, se habla de todo eso, sí. Sí, pero yo pienso que principalmente se debe a la falta de conciencia, Giovanni, a la falta de conciencia, porque yo era uno que creía que no me tenía que preocupar por diabetes cuando era menor de 25 años, no me tenía que preocupar por hipertensión cuando era menor de 25 años, cuando ya existe lo que se llama la diabetes infantil, la diabetes juvenil, la hipertensión juvenil. Y tenemos que empezar a eliminar de nuestra percepción la idea de que son enfermedades que afectan a los viejitos, por decirlo así. Las mayores complicaciones que puede presentar la diabetes, ustedes lo decían, no tiene que ver nada por la edad, porque hemos visto diferentes ejemplos en nuestro país a nivel global. Pero esto se vuelve más complicado porque no se atiende a temprano momento y vemos diferentes circunstancias que afectan la vista, que afectan el cuerpo en todos los aspectos, desde el momento de que ya no sentiste, te heriste, te cortaste, de que afectan la memoria, de que obviamente ya vienen otras circunstancias que van perjudicando en tu cuerpo y aumentan otras patologías, solo por no cuidarte y evitar tener llaves. ¿Cómo las personas pueden obviamente empezar a actuar y darle un giro para evitar esto? No esperar que... Como te decía, la creación de una conciencia. En nuestro país tenemos un defecto que nosotros no tenemos la cultura de cuido, la cultura de prevención. Aquí prácticamente no existe lo que es un establecimiento fijo de la medicina preventiva, porque el paciente no tiene el grado de responsabilidad. Y como te digo, mientras él no vea las cuestiones tan palpables en su cuerpo, entonces él no va a querer conciencia. Yo he tenido personas que me dicen, ah, fíjese, doctor, pero fíjese que a mí se me cura la herida. A mí no, a mí se me seca rápido. Sencillamente, pues, ah, y ellos mismos han establecido que hay una azúcar buena y una azúcar mala. Que hay personas, dicen, que jamás llegan a la amputación y porque otras sí. Sí, precisamente porque la diabetes no es una enfermedad que va sola. Ella siempre va ligada a otro tipo de trastornos que genera a poco, a corto y a mediano y a largo plazo. Como vos decías, si la diabetes por sí sola es una enfermedad que provoca una alteración en la circulación sanguínea. Si este paciente es un paciente obeso que padece ya, además, de insuficiencia venosa y le da diabetes, es un paciente que tiene serios riesgos de terminar en una amputación. Pacientes que no han sufrido, no han llegado a estos niveles, pues, gracias a Dios, son pacientes que no tienen una alteración seria a nivel circulatorio previo al padecimiento de diabetes. Entonces, el tratamiento va dirigido, el manejo va dirigido a individualizar cada caso. Sin embargo, las complicaciones es algo que tarde o temprano van a aparecer. Van a aparecer al cabo de pocos años o al cabo de muchos años, pero es algo inevitable porque la diabetes es una enfermedad progresiva y degenerativa. Entonces, las complicaciones que uno conoce, ah, la diabetes te genera infarto, ah, la diabetes te puede generar derrame cerebral, sí. Pero esas son las complicaciones macro, macrovasculares. Sin embargo, hay serias complicaciones que van apareciendo a través del tiempo. La diabetes te afecta la retina del ojo, la diabetes te afecta el riñón, la diabetes te afecta los nervios periféricos del cuerpo. Y en esto tenemos lo que se llama la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética, que es cuando vos te cortás y no sentís porque los nervios ya están atrofiados. La nefropatía te afecta a largo plazo, tus riñones se te paralizan y posteriormente puedes terminar en insuficiencia renal crónica y la necesidad de diálisis. Y lo que es también la retinopatía, que genera lo que es el desprendimiento de retina y deja al paciente ciego. Y mucha gente dice, ah, no, que fue la insulina, no te apliques eso, que te deja ciego. Entonces, lo primero, el factor inicial es adquirir conciencia de cuido. No es necesario que a mí me digan que soy diabético, darme cuenta para empezar a cuidarme. Hay un estado incluso previo que se llama la prediabetes. Hay signos que nos vienen diciendo, ojo, si usted no se cuida, usted va a padecer de diabetes, que son los signos famosos de la resistencia a la insulina. Se ha observado de que un aumento en la circunferencia abdominal de la persona está relacionado íntimamente a la resistencia a la insulina. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque la insulina del páncreas no trabaja bien o no se sintetiza en niveles adecuados. Así es, y es por eso que hay que actuar de inmediato y que mejor que usted también puede ir con expertos desde la medicina preventiva y también natural. Mi estimada Eina, comentanos por favor, porque yo sé que ustedes siempre tienen un amplio staff, de lo que es productos, de lo que ustedes pueden obviamente brindar a la población para que puedan tener una mejor calidad de vida y evitar llegar a esto extremo. Claro que sí, siguiendo el hilo que decía el doctor, muchas veces creemos que porque vemos a una persona delgada es porque está completamente sano. Entonces todo se lo achacamos al rellenito, ¿verdad? O si no decimos, mira vos comes y comes y comes y no engordás. Ah, gerencia, entonces vos porque te sentís delgado, que les cuento que a mí me pasó, entonces vos comes y después te pasa la factura, después de los 30. Ojo, después de los 30 es difícil mantener nuevamente el peso y muchas veces puede salir el azúcar alterado también. Y es por esa razón que nosotros les recomendamos en Natur Leader Glucosana. Glucosana es un producto recién llegadito a nuestra tienda y es encargado de controlar los niveles de azúcar en sangre de forma natural. Este producto es especial para pacientes con diabetes militos tipo 2. Así que pueden encontrarlo en nuestra tienda principal de Natur Leader a un súper ultra mega precio, como pueden ver, a 600 Córdobas. 600 Córdobas. Ahora bien, si quieren aprovechar la promoción que aún mantenemos en mayo, porque en mayo estamos manteniendo la promoción del dúo, por la compra de un dúo de cualquier producto, te llevas un Bionatur. Entonces, bien pueden comprar, si tienen algún familiar o algún amigo que tenga esta condición, ¿verdad? Bien pueden aprovechar a comprar dos Glucosana y te regalamos un Bionatur y Factor. Ahora bien, esta promoción se mantiene por el mes de la madre, por el mes de la madre. Entonces, si nuestra mamá está padeciendo algún problema, si nuestra mamá está teniendo problemas también de los huesos, entonces pueden comprar dos carticolágenos o dos colágenos y te regalamos un Bionatur y Factor. Así que la promoción se mantiene por todo mayo. Vamos a ver qué otras promociones sacamos, ¿verdad?, para el siguiente mes. Pero por el momento aprovechen esta súper promoción. Los productos están a 600 Córdobas, a 600 Córdobas. Y por la compra de dos productos del mismo tipo, se llevan un Bionatur y Factor para mantener esas defensas elevadas. Y qué mejor de que usted pueda aprovechar toda esta promoción para, obviamente, mejorar su calidad de vida, prevenir y a la vez el que usted crea conciencia en su familia con todas las opciones que te ofrece nuestro amigo el Bionatur Líder. Y qué mejor, pues, escucharon a mi estimada Dina. Ahí vemos las sucursales. O sea, nosotros estamos en Managua. Usted puede también abocarse las sucursales en el interior del país para que perfectamente puedan aprovechar y adquirirlo. Y qué mejor que usted darle ese cambio a su salud, que es muy importante evitar esas cifras tan lamentables que mirábamos en pantalla de cuántas personas fallecen por culpa de la diabetes. Y el no tomar acción con tiempo. Así es. Hay que curarse en salud, hay que prevenir. Y de eso se tratan los productos que tenemos en NaturLíder. Son 100% naturales. Y el objetivo es prevenir, prevenir. Glucosana lo encuentran en las diferentes farmacias que tenemos en el país. No solo estamos en Altamira, en la calle principal de Altamira Contigua Seca. No, estamos en los diferentes departamentos. Y si quieren estar más informados de todos los productos que nosotros tenemos, entren a nuestras redes sociales. En el caso de Glucosana, si lo compran, tomar dos cápsulas diarios según las indicaciones del naturópata, ¿verdad? Ahí también le van a atender muy amablemente. Todas las preguntas, las interrogantes que tengan, pues, allá le van a estar atendiendo. Así que recuerde, aprovechan estas promociones, entren a nuestra página de Facebook y de Instagram. Ahí subimos siempre contenido de calidad, sobre todo útil para su salud. Ya escucharon. Entonces, no pierdan la oportunidad. Acérquese fácil a la dirección calle principal de Altamira Contigua Seca. En la parada principal de todos los buses en Altamira. Ahí usted va a encontrar NaturLíder y puede adquirir lo que es Glucosana y puede sentirse mucho mejor. Mi estimado doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A la doctora Javier Cantarero, que es coordinador médico de NaturLíder. Y también a mi estimada Diana María de Ada, que es representante de la marca NaturLíder. Que nos comentan acerca de este nuevo producto que ya ingresó al país. Y usted puede mejorar su calidad de vida y evitar la diabetes. El cambiar todos esos aspectos que lamentablemente, si usted tiene un familiar o un amigo que ha visto todos los estragos que hace la diabetes. Pues, comenzar desde ya a ser consciente y cambiar el chip. Comenzar a tener una medicina preventiva. Tenemos los ganadores de los que son los premios de nuestros amigos emprendedores que nos acompañaron. Por acá tenemos a Saturdina del Carmen López. Barrio Oscar Turcio, ganadora de lo que es el Camino de Mesa. Y tenemos a Heysel Noemí Hernández, anexo a Miraflor. Anexo Miraflor, ella es ganadora del premio de lo que traían de la vestimenta. No pierda la oportunidad, acérquense, entregan su cédula. Y con mucho gusto aquí me la van a hacer entregar. Los esperamos el día lunes, 8 en punto de la mañana. Que usted tenga un excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias.